Si pensabas que te encontrabas a salvo estando en tu casa, piénsalo dos veces, porque tal vez te encuentres en peligro, aunque no lo sepas. Si encuentras algunos de estos animales, lo mejor es que tomes medidas y asegúrate luego de que ya no estén en tu casa. Número 1. Escorpiones. Estos animales pertenecen al grupo de los arácnidos y existen 1.400 especies a 1.500 en todo el mundo. Su tamaño varía entre 9 milímetros, que son los más pequeñitos, hasta 21 centímetros que mide el escorpión emperador. Se sabe que en todo el mundo matan alrededor de unas 1.000 personas al año. Sin embargo, la toxicidad de su veneno varía mucho, siendo el más potente el escorpión de cola gorda, el cual ha matado a muchas personas en África y en Medio Oriente. En general, todos suelen ser muy peligrosos y entre los síntomas que pueden generar son un fuerte dolor en la zona donde te haya picado. También genera hormigueo en la lengua y en la boca. Y en la garganta se puede empezar a cerrar. Aunque es muy posible que una persona adulta sobreviva a su ataque, los más vulnerables son los niños, las personas mayores y las mascotas. Como dato curioso, te contamos que los escorpiones son utilizados para la lucha contra el cáncer, ya que su veneno sirve para iluminar las células de un tumor. Número 2. Chinche besucona. Es un insecto endémico de Sudamérica y es portadora de la enfermedad terrible Chagas. Pero es más común en los climas cálidos como Brasil, Chile y Argentina. Esta pequeña chinche inyecta su saliva dentro de los tejidos, siendo capaz de licuar las partes blandas de la presa para luego absorberlos. Luego de picar a la víctima, la chinche de feca, dejando sobre la piel a los parásitos portadores de la enfermedad de Chagas. ¡Ew! Cuando las personas se rascan en la zona de la picadura, estos parásitos entran en contacto con el torrente sanguíneo y penetran en todo el cuerpo. Entre los síntomas que presentan son fiebre, párpado inflamado, fatiga, dolor de cuerpo, vómito y pérdida del apetito. Sin embargo, del 20 al 30% de los infectados padecen enfermedades crónicas intestinales y cardíacas que son detectadas en años. Esta enfermedad afecta a millones de personas por año, de las cuales 50 mil mueren. Por otro lado, es bueno que sepas que hay algunas chinches que son beneficiosos para los cultivos, ya que son depredadores de plagas que atacan a las plantas. Número 3. Avispón gigante asiático. Este abejorro propio de lugares asiáticos, especialmente de Japón, mide unos 5 centímetros de longitud y tiene 7.5 centímetros de tamaño, de punta a punta de la sala. Es bastante agresivo y corpulento, con un aguijón de un centímetro de longitud y unas uñas tarsales que usa para sujetar a sus víctimas. Tiene un veneno tan potente con el que puede disolver los tejidos, pero además de eso, con su poderosa mandíbula, destroza lo que muerde. Su picadura es una de las más dolorosas y en Japón produce muchas muertes al año, en especial a aquellos que se dedican a la agricultura. En ese país, el avispón gigante asiático es el responsable de más muertes al año causadas por un animal venenoso. En parte, debido a que huir de él es casi imposible, ya que puede alcanzar una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Sin embargo, este animal no es de los más mortíferos a nivel mundial, ya que tan solo mata a 50 personas al año y solo ataca cuando es molestado. Al igual que las chinches, la avispa son controladoras de plagas en los cultivos, lo que resulta beneficioso para los humanos. Número 4. Arañas. Recordemos que las arañas no son insectos tal cual, sino que pertenecen al grupo de los arácnidos, al igual que los escorpiones. Ambos pueden ser protagonistas de tus más aterradoras pesadillas, pero lo peor es que en realidad puedes encontrar arañas casi en cualquier lugar, incluidas tu casa, por más limpia que la quieras tener. Todas las arañas son venenosas, pero solo unas cuantas son potencialmente peligrosas para el humano. Hasta la fecha se han designado 45,500 especies, pero de todas estas te mostraremos dos que pueden ser mortíferas. La araña bananera se dice que es la araña más venenosa del mundo, con un aspecto imponente y un comportamiento errante y agresivo. Se encuentra en Brasil, Colombia, el norte de Argentina y Uruguay. Por estar también adaptada a los ambientes antropizados y urbanos, la puedes encontrar en muchas partes. Usualmente es común en las plantaciones de bananos, sin embargo, la especie más tóxica se encuentra en la selva amazónica. Si te picara, podrías perder el control de tu cuerpo y quedar paralizado. Además, te puede generar inflamación en la garganta y pulmones, que desencadenaría en la muerte de no ser atendido como una emergencia. Otra de las arañas más mortíferas es la famosa viuda negra, que se encuentra en todo el continente americano y es considerada una de las más tóxicas del mundo. Su veneno es tan potente que puede provocar la muerte en cuestión de minutos y no hay antídoto eficaz. Por otro lado, las arañas actúan como controladores de las poblaciones de insectos que pueden actuar como plagas en casas, jardines, cultivos, ya que son depredadoras eficazes. Número 5. Abeja asesina. Son las abejas más peligrosas del planeta y surgieron del cruce de abejas africanas con variedades de abejas sudamericanas al ser introducidas artificialmente en Brasil. Se caracterizan por ser muy agresivas, atacar en masa, atacan de forma muy veloz y siguen a su víctima hasta 900 metros de su colmena. Su veneno tóxico puede causar muerte por asfixia en personas alérgicas con tan solo una picadura y anualmente se incrementa el número de víctimas. Se han registrado casos de personas que han sido picados hasta 500 veces y si eres tan desafortunado como para que te piquen, debes quitarte los aguijones con mucho cuidado para que el veneno no se esparza. Es importante que sepas que las abejas son indispensables como polinizadoras de los cultivos y que sin ellas posiblemente la agricultura desaparecería. Número 6. Moscas. Hay muchas especies de moscas y la mayoría no representa un peligro para las personas, aunque hay algunas que sí lo son. Te hablaremos de algunas aquí. La mosca negra. Mide tan solo de 2 a 5 milímetros y tiene fuertes mandíbulas que utilizan para morder y ocasionar bastante dolor. Cuando lo hacen, inyectan una substancia que anestesia la parte de la mordida, la cual pasa desapercibida hasta que ésta se inflama bastante. Son muy perjudiciales, ya que transmiten diversas enfermedades a los mamíferos y al hombre. Por ejemplo, la oncocercosis, donde inocula a un gusano nemátodo que cuando infecta los tejidos, ocasiona lesiones en la piel, en los ojos, causando ceguera. La mosca de la muerte, también llamada resno. Esta mosca se ha especializado en llevar una vida parasitaria y entre sus hospedadores están los humanos. Al picar, el calor hace que caigan los huevos y se introduzcan en la piel. Luego, las larvas crecen dentro de ellos y se alimentan de los tejidos hasta que se convierten en adultos y abren el hueco para salir volando. La mosca tsetse es la responsable de propagar la enfermedad del sueño africano. Esta enfermedad afecta a unas 500 mil personas, de las cuales el 80% fallecen. La mosca inocula al gusano por medio de la piel, pero luego, él se abre paso por el torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso. Ocasiona súbitos cambios de humor y dolor en las articulaciones. Finalmente, hace que no se pueda dormir en la noche, solo de día. Además de las personas, también afecta al ganado, haciendo la ganadería imposible en las zonas donde la mosca es endémica. Un papel fundamental de las moscas es el hecho de que también, al igual que las abejas, actúan como polinizadoras. Además, devoran cadáveres en descomposición y depredan a otros insectos. Número 7. Mosquitos. A diferencia de lo que puedas pensar, los mosquitos son uno de los animales más mortíferos del mundo, ocasionando más de 7.000 muertes al año debido a las enfermedades que transmiten. Hasta ahora se han contado 3.000 especies de mosquitos en el mundo y diferentes especies que son portadoras de diferentes virus. En general, las hembras son las que pican a las personas cuando tienen hambre, ya que necesitan de la proteína de la sangre para producir sus huevos. Los mosquitos pueden vivir en casi cualquier parte, sin embargo, buscan los lugares donde hay agua estancada y algo de calor. Entre las enfermedades que transmiten se encuentran la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el virus del nido occidental, la chikonculla, zika. En la marera, por ejemplo, los parásitos viajan por el torrente sanguíneo hasta el hígado e infectan los glóbulos rojos, causando la muerte. 200 millones de personas están incapacitadas cada año por esta enfermedad, de las cuales 600.000 mueren. A decir verdad, los mosquitos parecieran no tener ningún beneficio aparente, pero sin duda alguna son indispensables en la cadena alimenticia. Sirviendo como alimento para muchos otros animales. Si te gustó el video, recuerda suscribirte, sí, en la campanita, activala para que te lleguen todos nuestros videos. Soy Miriam Sánchez, en Esencia.